Para continuar nosotros con más información, vamos a discernernos un poco porque los días viernes llegan las recomendaciones de Cinema Center. ¿Cómo estás Lu? Muy bien, contenta porque hay recomendaciones muy buenas y sobre todo una de las sagas más esperadas. Como ustedes saben, Cinema Center estrena los miércoles y tiene dos por uno de lunes a miércoles también para aprovechar. Les decía, esta saga esperada es obviamente Indiana Jones, uno de los personajes icónicos de Disney que se trasladó por 42 años a desarrollar esta saga. Si bien pasaron 8 años desde la última entrega que se pensaba que era la final, esta, la quinta, es definitivamente el cierre definitivo para esta gran aventura de este arqueólogo icónico con todo un respaldo en nivel de actuación, proyección y obviamente mucho poder en efectos especiales. Lo novedoso es que su actor icónico sigue siendo quien representa hasta incluso los backstage del pasado. Así que a verlo porque la verdad es que tiene mucho para contar pese a que parecía que no terminaba más esta serie. Y la segunda recomendación que tenemos es quizás un poco más para los más adolescentes, los más chicos y viene de la mano de DreamWorks. Ustedes saben que esta empresa de películas y del séptimo arte es la competencia directa de Pixar. Y viene haciendo ya ciertos reclamos a través de derechos y ahora con Kraken y Sirena nos trae justamente la contraposición. Hace poquito estrenó La Sirenita. Bueno, acá tenemos a La Sirenita como la malvada de la película. Ya nos trae una información particular, pero sobre todo en esta mitología que es noruega, nos cuenta cómo un adolescente trata de encajar en un sistema distinto tratando de ocultar que no es una humana. Y bueno, entre mucha controversia, la disputa con La Sirena que como les comentaba es la villana de la película. Muy bien, estas son entonces las recomendaciones para el Cine Cinema Center. Exactamente, para toda la familia y ustedes saben la cartelera sigue disponible con todo lo que ya veníamos hablando en estos días. Señor director, usted me dice si podemos presentar la serie que también tenías. A ver, contanos un poco sobre esta serie. Bueno, esta serie es ni más ni menos que un drama que tiene mucho efecto especial y que también tiene una coreografía en pelea muy buena. The Witcher 3 es la tercera entrega que se divide en dos partes, que empieza este mes y se retoma el mes que viene, con capítulos muy interesantes. Los magos, las brujas y los hechiceros pelean en un mundo irreal y paralelo, pero con mucho drama amoroso y mucha pasión. ¿Cuál es lo bueno para resaltar si todavía no la vieron? Que no hace falta que entren de lleno la primera temporada porque en realidad los personajes renuevan todo el tiempo las historias que viven. Entonces tenemos más que nada información a lo largo del desarrollo de la serie. Está muy buena, es muy reconocida por este streaming y yo les recomiendo que aprovechen el cine para ponerse al día porque se viene ya no más la cuarta temporada. Ah, bueno, las plataformas digitales nos van presentando diferentes propuestas. Exactamente. Como ser esta Netflix, sube todas las semanas una temporada nueva. Todas las semanas. Y también, bueno, este año ya anunciaron que Eva va a llegar. El otro día vi la emperatriz. Es muy buena, también recomendable. Estaba hace mucho. También. Pero como me dijeron, ya viene la segunda temporada, dije, no, la veo. Hay que ponerse al día. Hay que ponerse al día. Muchísimas gracias, Lu. Muchas gracias, Javi. Bueno.